Viene aquí, son los últimos combates, aquí viene Joel Serrano, oye Joel, gracias, Joel Serrano de Chichegalpa está aquí, oye, ha venido Plano Mayor ahí para la gente de Chichegalpa, manifiestan, van a ver, la próxima le vamos a traer una artillería Chichegalpa violenta, me dijeron por ahí, ya profesor, porque siempre vienen con su maquinaria pesada, dicen aquí toda esta gente, ¿vienen con lo más fuerte? Oye, 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 eso, Bueno, quiere una pelea limpia, le dice Javier Gaitán a Jesús Palacio y Joel Serrano de Chichegalpa, Primero asalto Llegándolo ahí Jesús Palacio a Javier Serrano de Chichegalpa Gracias, puedo estar conmigo, muchas gracias, buscándolo ahí, Jesús Palacio, esa mano le dice por ahí, don Julio Munguilla ahí, a Javier Serrano, buscando a Jesús Palacio Y de ahí le dicen ahí a Javier Serrano, trabajando con la leche en gancho, el caso de Joel, pero vean cómo lo está buscando, botando un ganchito de izquierda, el caso de Palacio, esa guía, de Chichegalpa Cándolo a Jesús Palacio, tiene que saberse de ahí el caso de Joel Serrano, trabajo de parte del chavalo de la esquina roja, realizado en este primer round, 1-2-1-2, golpe reto le dicen ahí a Joel Serrano Segundo asalto Un round de miércoles de boxeo de Domodoro Ramírez Va para atrás, va para atrás Va para atrás Ahí, Jogal Serrano, está Jesús Palacios En miércoles de boxeo De Don Manofra Ramírez, Fanny Boxe Garante del boxeo materno en garagüense, saludos A Don Otoniel Herrera, a Eduard James El rodita explosivo Céspedes, a Yauca Chamorro A Telma Wilbor, utilizado el segundo round Último asalto Así que Jesús Palacios Ante Jogal Serrano Combaten 105 libras Abocando ahí, Jesús Palacios A Jogal Serrano, a Chichigalpa Abocando un ganchito al cuerpo Del muchacho de Chichigalpa Jesús Palacios Y a la izquierda, caso de Jogal Serrano Finalizaba la pelea Finalizaba el fallo de los jueces Finalizaba la pelea Finalizaba La de Jesús Palacios Bueno, gana 3-0 La de Jesús Palacios Aquällplausos Toño a la izquierda